No, 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 otra vez sufriendo, no, ya perdí la dignidad He vuelto a caer en tu engaño y te juro que me hace daño No, 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 no te guardaré rencor, aunque siento un gran dolor Ya te vi con otra persona y mi alma no te lo perdona Vete tranquila, seguro te voy a olvidar Y cuando el llanto me quiera ganar, te juro que voy a gritar Otra vez Si me dejas en la nave y digo ¿Por qué? Si esto ya no había vivido ¿Por qué? Que estaba escrito en mi destino El tenerte y perderte después Otra vez Si me dejas tan enamorado ¿Por qué? Sigo viviendo en el pasado Que a tu recuerdo estoy atado Y si vuelves te vuelvo a querer Otra vez Llevaré en la espalda una canción Y en el pecho un gran dolor Después de lo que yo te he dado Ya no te quiero a mi lado Vete tranquila, seguro te voy a olvidar Y cuando el llanto me quiera ganar Te juro que voy a gritar Otra vez Si me dejas en la nave y digo ¿Por qué? Si esto ya no había vivido ¿Por qué? Que estaba escrito en mi destino El tenerte y perderte después ¿Por qué? Si me dejas tan enamorado ¿Por qué? Sigo viviendo en el pasado ¿Por qué? Que a tu recuerdo estoy atado Y si vuelves te vuelvo a querer Otra vez Que vuelvo a llorar por ti Yo no tengo que admitir Que aunque me has engañado Yo muero por ti Una vez Me dejas en la nave y digo ¿Por qué? Si esto ya no había vivido ¿Por qué? Esta vez creí tu mi destino El tenerte y perderte después Si me dejas tan enamorado ¿Por qué? Sigo viviendo en el pasado ¿Por qué? Que a tu recuerdo estoy atado Y si vuelves te vuelvo a querer No, no, no Otra vez sufriendo No ¿Por qué? Gracias por ver el video.